Ana Isabel Alvarado Paternina es una barranqueña por el mundo que actualmente está como residente en España trabajando en una empresa en la parte de gerencia de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Lo que más me gusta de este país es la comida mediterránea y los sitios emblemáticos que hay en cualquier lugar, por más pequeño que sea. Todo te sorprende y hay lugares maravillosos. La barranqueña por el mundo consolidó su familia en España y según ella vive muy feliz, conociendo nuevas culturas y adaptándose a los cambios constantes del mismo país donde se encuentra. Mi experiencia al inicio no es fácil para ningún inmigrante, ya que tiene que adaptarse a una identidad, a una nueva lengua, en este caso es un nuevo acento, y posteriormente a unos códigos sociales que de alguna manera son diferentes a los nuestros. Adaptarse a estos códigos lleva un tiempo, pero igualmente no es fácil si uno se propone a ello. Ana Isabel Alvarado expresa que extraña el olor de su tierra y a su familia y amigos que viven en la bella hija del sol. La barranqueña por el mundo aún no sabe una fecha exacta de cuándo volverá al distrito que la vio nacer.